En el Día del Señor Para usted, para los que viven lejos de un templo, los que están enfermos, presos o imposibilitados de participar de la celebración de la Misa, Canal Orbe 21 presenta Nuestra Misa Cristo, que nos ha convocado, nos recibe en este domingo. Él está aquí. Experimentaremos en la Misa su presencia en medio de nosotros. En la celebración litúrgica, Dios nos habla especialmente a cada uno de nosotros y su Palabra Santa nos da la gracia para sostener nuestra fe. Amén. 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 Desde la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores, en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, compartimos la Santa Misa, presidida por el Padre Alejandro Ruso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Jesús esté siempre con todos ustedes. Amén. 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 ten piedad. Tú que eres la verdad que nos hace libres, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios, Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único, Jesucristo, Señor, Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre. Ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Un espíritu entró en mí y me hizo permanecer de pie, y yo escuché al que me hablaba. Él me dijo, Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han sublevado contra mí hasta el día de hoy. Son hombres obstinados y de corazón endurecido, aquellos a los que yo te envío, para que les digas, así habla el Señor. Y sea que escuchen o se nieguen a hacerlo, porque son un pueblo rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Nuestros ojos miran al Señor, hasta que se apiade de nosotros. Nuestros ojos miran al Señor, hasta que se apiade de nosotros. Levanto mis ojos hacia ti, que habitas en el cielo. Nuestros ojos miran al Señor, hasta que se apiade de nosotros. Como los ojos de los servidores están fijos en las manos de su Señor, y los ojos de la servidora en las manos de su dueña, así miran nuestros ojos al Señor, nuestro Dios, Dios, hasta que se apiade de nosotros. Nuestros ojos miran al Señor, hasta que se apiade de nosotros. Ten piedad, Señor. Ten piedad de nosotros, porque estamos hartos de desprecios. Nuestra alma está saturada de la burla de los arrogantes, del desprecio de los orgullosos. Nuestros ojos miran al Señor, hasta que se apiade de nosotros. Nuestros ojos miran al Señor, hasta que se apiade de nosotros. Nuestros ojos miran al Señor, hasta que se apiade de nosotros. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, para que la grandeza de las revelaciones no me embanesca, tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. Tres veces pedí al Señor que me librara, pero Él me respondió, te basta mi gracia porque mi poder triunfa en la debilidad. Más bien, me gloriaré de todo corazón en mi debilidad, para que resida en mí el poder de Cristo. Por eso, me complazco en mis debilidades, en los oprobios, en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias soportadas por amor de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. ¡Gracias! 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 El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. ¡Gracias! 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 El Señor esté con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! del Santo Evangelio? Según San Marcos. Jesús se dirigió a su pueblo siguiendo de seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía, ¿de dónde saca este todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro fuera de sanar unos pocos enfermos imponiéndole las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo decimocuarto del año, en orden de los domingos del tiempo ordinario, nos hace mirar la figura de Jesús. Jesús mismo está, después de haber predicado por medio de parábolas, de haber el domingo pasado, de obrado aquel milagro que veíamos sobre la curación de la hemorroíce y la hija de Jairo, puesto por obra, ahora está en su propio pueblo. Y aquí ocurre una situación complicada. Jesús se encuentra con una dimensión tirante. Ahí lo quieren desacreditar. Porque ellos hacen de Jesús una lectura solamente humana y no miran lo que Jesús había querido enseñar en el episodio que veíamos el domingo pasado sobre su dimensión sobrenatural. Se asombra y dice, pero ¿cómo? Este hijo de carpintero, ¿de dónde saca todo esto? ¿De dónde se copia? ¿Cómo repite todo esto? ¿Cómo lo dice? ¿Por qué habla con esa autoridad? El trato humano hace no ver el totalmente otro en Jesús. No hacen ver ese misterio de Cristo. Jesús es hombre, se hace criatura humana. En el seno purísimo de la Virgen, nace, camina, está. Pero es el totalmente otro. Es el Dios omnipotente que, hecho hombre, acerca el misterio de lo humano. Es verdad que Jesús, para que la respuesta sea libre, no causaba una impresión como si fuera un semidios bajado con esplendor, sino que vivía humanamente, vivía humanamente, pero que había que rescatar de esos gestos humanos que Cristo hacía, su poder sobrenatural, o mejor dicho, su dimensión sobrenatural. El totalmente otro, aquel totalmente distinto, se hace semejante a nosotros para que nosotros vayamos a la semejanza de Dios. Él se acerca para acercarnos a nosotros. Él viene a lo natural, a lo humano, trabajando como carpintero en Nazaret, pero lleva a su vez a la humanidad al plano de lo divino. Pero ¿dónde está la cuestión? ¿Dónde está la cuestión que no lo reconocen? ¿Por qué no lo pueden reconocer? Y es verdad que si lo miraban con ojos humanos no lo iban a reconocer nunca. Jesús mismo se asombra y dice, Él se asombra de su falta de fe. Lo que hace ver la dimensión distinta de Cristo, Dios y hombre verdadero, no son solamente los gestos, porque no lo vamos a encontrar ahí, sino que es la lectura de esos gestos a través de la fe. La fe que, por otro lado, es libre. Cada uno experimenta el crecimiento y la cercanía a través de un acto libre de su propia interioridad. Pero que es necesaria para descubrir la dimensión absoluta y verdadera de Jesús. El que no tiene fe no puede verlo a Cristo en esta dimensión de hombre verdadero y de Dios verdadero. Ves solamente gestos humanos. Y esto que se da fundamentalmente en Cristo y ahí por la cercanía, por la vulgaridad del trato cotidiano, también se traslada a la dimensión de la iglesia. La iglesia es la continuación misteriosa de Jesús en el tiempo. Es esa prolongación y por eso lo decimos cuerpo místico, es decir, cuerpo misterioso, cuerpo que se prolonga en la historia. Y también si miramos la iglesia como una dimensión, una sociedad humana, veremos una situación de una sociedad que permanece en el tiempo, sí. Pero que numéricamente, que técnicamente, que empresarialmente fracasa muchas veces. Pero sin embargo, es desde la fe en donde encontramos la dimensión verdadera de la iglesia y entendemos por qué esa permanencia no se termina. La iglesia prosigue no por lo que nosotros podamos ver de ella en el plano humano, sino que prosigue por su dimensión sobrenatural, por hacer que Jesús, por hacer que Dios esté presente en la historia. Y lo mismo es con la predicación de la iglesia. ¿Cuántas veces nosotros también hoy en día tenemos la posibilidad de constatar esta cercanía con aquel que es el vicario de Cristo? ¿Cuántas veces la palabra del Papa es mal interpretada porque se la mira humanamente y el Papa predica sobrenaturalmente? El Papa enseña la doctrina de Jesús, le pasa un poco lo mismo que a Cristo. Entonces, de alguna forma quiere decir que está bien lo que hace el Papa, porque tiene la misma suerte que la de Cristo. En su propio lugar a veces no lo entienden. ¿Pero por qué? Porque aquellos que dicen tener fe, sobre todo, no la tienen. Porque en vez de hacer una lectura sobrenatural de la predicación del Papa, de la iglesia y de Cristo, hacen una predicación humana según la propia conveniencia. Y esa predicación humana según la propia conveniencia lo lleva al error. Al error que es la demostración de que cuando uno habla de esa forma, sin ni siquiera a veces cotejar humanamente, teóricamente, doctrinalmente, lo que se está diciendo, sino lo que le viene a la boca. Cuando uno hace eso, quiere decir que no tiene fe. Que la fe es un verniz y que molesta aquello que no le es cómodo para vivir con ese verniz. Este episodio se prolongó siempre en la iglesia. Este episodio se hizo siempre en la historia. Y que cuando se da, cuando se encuentra la crítica y el no entendimiento y hasta la cara durez de decir que no se entiende, sin investigar previamente, cuando eso se da, quiere decir que la iglesia repite a través de los ministros a aquello que enseñó Jesús, porque se corre la misma suerte de Cristo. Todos juntos profesamos nuestra fe católica diciendo, Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo y nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con confianza acudamos a Dios presentándole todas nuestras necesidades. A cada intención respondemos, Escúchanos, Señor. Por la Iglesia de Cristo, para que superando todos los obstáculos que se le opongan, pueda realizar su misión profética. Oremos, Escúchanos, Señor. Para que el respeto a la vida y los derechos de las personas prevalezcan siempre sobre cualquier otro interés. Oremos, Escúchanos, Señor. Por los que padecen cualquier tipo de debilidad, especialmente por todos los que sufren por el coronavirus, para que nunca duden en recurrir al poder salvador de Cristo. Oremos, Escúchanos, Señor. Por todos los que por medio de la radio, la televisión y las redes sociales, para que nos animemos a desechar todo aquello que entorpezca el anuncio del Evangelio. Oremos, Escúchanos, Señor. Te lo pedimos a Ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Adoran tu grandeza los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando alegremente. Santo, santo, santo es el Señor, oh, santo en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, eres en verdad, Señor, y eres la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Señor nuestro. Él mismo, cuando iba a ser entregado a la pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados». Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí, convocada por medio de la radio, la televisión y las redes sociales, para celebrar el domingo, el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Mario, los obispos auxiliares de Buenos Aires y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, la Madre de Dios, con San José, su Esposo, con los santos apóstoles y todos los santos que te agradaron desde este mundo, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos todos juntos con Jesús, con Él, que está aquí con nosotros. Con Él le decimos adiós. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor, Señor Jesucristo. Que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concedre la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cada uno, abriendo el corazón, le dice a Jesús, creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi interior. Como si ya hubiera comulgado, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que me separe de ti. Amén. Dice el Señor, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. 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 Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llenado, nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acudamos a San José en este año. Salve custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo, Cristo, se forjó como hombre. Bienaventurado, José. Muéstrate, Padre, también con nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. San José, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Desde la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores, en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, compartimos la Santa Misa presidida por el Padre Alejandro Ruso. Amén. Escrife